Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema acciones para el abordaje del uso nocivo de bebidas alcohólicas conmemoración del 15 de noviembre, la cual tiene como objetivo invitar a las y los servidores públicos estatales y municipales a las actividades que se desarrollarán del 12 al 15 de noviembre del presente año en el marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos y esperamos que la información sea de sutilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. Y bien, a nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de coordinación operativa. Por otro lado, nos es grato presentar a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Sandra Aviles Soriano, subdirectora en la Oficina Nacional para el Control del Tabaco de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Bienvenida, licenciada. A continuación, daremos paso a los mensajes de bienvenida. En este sentido, voy a cederle la palabra a nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante por PowerCore. Pues, como comprenderán todas las personas que nos acompañan en este diálogo virtual, para la Secretaría de Gobernación, a través de INAFED, le resulta muy satisfactorio poder cooperar en este, en esta exhortación, en estas acciones, como se dice, para el abordaje del uso nocivo de bebidas alcohólicas y particularmente la conmemoración del quince de noviembre, que es el día nacional contra el uso nocivo de este tipo de bebidas. Hay una carrera, caminata, rodada, y creo que todo lo que podamos hacer en los diferentes municipios del país llamará la atención de nuestra conciencia para que cuando lleguemos a tener contacto con alguna bebida alcohólica, sea de manera inteligente, prudente, moderada, porque ahí es, ahí es donde está el problema. Una persona adicta, a cualquier substancia, en este caso estamos hablando de bebidas alcohólicas, no es una mala persona, ni siquiera cuando se excede y se ve mal o hace el ridículo, es una víctima, una víctima que está en riesgo y que requiere comprensión, apoyo, ayuda, profesional, porque son muchas las causas que inducen a la gente o que la orilla a caer en alguna adicción. La acción es básicamente preventiva, pero poco se puede hacer si no está presente la voluntad de la persona. Uno ve en la televisión todos los días o en las noticias que escuchas por radio o ves en las redes y nos estremece que hay miles de muertos. Ahora, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. O los muertos que están presentándose en el conflicto de Israel contra Hamás y es estremecedor, pero se nos olvida la cantidad de fallecimientos, de muertes que existen por una especie de suicidio, voy a llamarle en este momento involuntario, que es caer en una adicción tan peligrosa como el alcohol. ¿Por qué? Porque arroja millones, millones de decesos, de muertes cada año en el mundo. Y eso no nos escandaliza. ¿Por qué? Porque se instila, se filtra como la humedad en las paredes y nos va apareciendo lo más natural. Y no lo es. La muerte es lo mismo por el daño físico que genera el alcohol, como por los accidentes que derivan de perder el control de las facultades físicas, la coordinación de nuestros movimientos, accidentes automovilísticos y de otros. La cantidad de urgencias médicas que se registran en los centros de atención, la mayor parte se generan por un consumo irresponsable del alcohol. De tal manera que todo lo que podamos hacer para combatir esa adicción es positivo. Fíjense ustedes la terrible contradicción. Cuando la gente celebra un acto auspicioso y levanta la copa, ¿qué dice? Salud. Y curiosamente, en muchos casos, cuando no hay responsabilidad, es exactamente la actividad más contraria a lo que significa esa palabra. Por eso, vamos a escuchar con mucha, mucha atención lo que tiene que decirnos la licenciada Sandra Avilés, que es subdirectora de la Oficina Nacional para el Control de Tabaco de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Nos hará bien a nosotros y a través de nosotros, a muchas de nuestras amistades, conocidos y parientes. Y por supuesto, si podemos participar en todas las ciudades, municipios que podemos convocar, no podemos hacer mejor servicio a nuestra población que advertirle de los riesgos de una actitud irresponsable frente a este tipo de adicción, que vemos como normalita, pero que es, de todas las adicciones, la que arroja más muertes en el mundo. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación, ya para dar inicio con el tema, cederé la palabra a la licenciada Sandra Avilés-Soriano, subdirectora en la Oficina Nacional para el Control de Tabaco de CONASAM. Adelante, licenciada, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucho bien? ¿Me escucho bien? Excelente. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. A ver. Ahora sí se ve bien, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, en este momento no los puedo ver, pero igual, ahí sí hay alguna cosa que de pronto se deje de escuchar o cosas así, si me pueden interrumpir con audio, les agradeceré sobremane. Bueno, pues el día de hoy es un gusto para mí estar aquí con ustedes. El tema que les voy a presentar, esperamos, espero más bien que pueda ser lo más ameno posible y que podamos llevarnos aprendizaje el día de hoy. Y pues bueno, el tema tiene que ver con las acciones para el abordaje del uso nocivo de bebidas alcohólicas y específicamente de la conmemoración del 15 de noviembre. Como ya lo mencionaban, pues el área de alcohol también se lleva aquí en la Oficina Nacional para el Control del Tabaco. Bueno, primero les voy a hablar un poco del panorama internacional que como ya lo estaba mencionando, lo estaban mencionando previamente, pues bueno, les voy a compartir. El alcohol es la sustancia psicoactiva legal más consumida en el mundo. Se estima que hay cerca de 2.300 millones de consumidores de bebidas alcohólicas y que el consumo nocivo es responsable de más de 3 millones de muertes cada año. Y pues bueno, más de la mitad del consumo de alcohol en todo el mundo se concentra en tres regiones, que es la región de las Américas, Europa y Pacífico Occidente. Y pues bueno, aquí les muestro de manera general este panorama. Los países con el mayor consumo per cápita de alcohol que son Europa del Este y Central y en América, pues los países con el mayor consumo per cápita son Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y México. Aquí lo que quise ponerles tiene que ver pues con datos, con algunos hechos de manera breve, que nos den ahí como un panorama muy, muy general. Aunque en el resto del mundo los niveles de consumo varían de manera considerable, pues se ha observado un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas en los países de ingresos bajos y medios. Y bueno, este otro hecho es interesante, que el consumo de alcohol suele ser más frecuente en hombres que en mujeres, aunque el consumo en ellas, en las mujeres, ha ido en aumento. Y bueno, pues más de la cuarta parte de todos los jóvenes cuya edad oscila entre los 15 y 19 años son bebedores de alcohol, lo que representa a 155 millones de adolescentes. Y pues bueno, las prevalencias de consumo son más altas en los jóvenes de la región de Europa, seguido de las Américas. Pero bueno, ahora vamos al panorama nacional, que bueno, como ya lo estaban mencionando hace un momentito, pues el alcohol es la sustancia psicoactiva legal más consumida en el país. Y aquí les quiero comentar algo muy interesante, que el patrón de consumo, más adelante les explicaré un poquito qué es el patrón de consumo, como tiene que ver con el mayor número de daños. Es decir, México se caracteriza por tener un patrón de consumo del tipo explosivo, en inglés le dicen binge drinking, o también los famosos atracones, que quiere decir beber en baja frecuencia, es decir, no es que aquí lo característico sea beber, digamos casi diario, más bien puede ser de vez en cuando, cada 15 días, cada semana, pero a altas cantidades de alcohol por ocasión. Eso sería el consumo, el consumo de tipo atracón. Y pues bueno, México se ubica dentro de los primeros 10 países de América con mayor consumo per cápita de alcohol. Les voy a hablar sobre una encuesta, de manera periódica se levantan encuestas aquí en el país que tienen que ver con el registro de consumo de sustancias, entre ellas el alcohol. Y pues bueno, en la encuesta nacional de salud y nutrición, la última que se levantó, se encontró que 51.8% de los adultos en México reportó consumo de alcohol. Esta cifra equivale a más de 43 millones de adultos de más de 20 años de edad. Aquí en esta diapositiva, ustedes pueden ver las diferencias en términos de hombre-mujer. Y pues bueno, aquí en este bullet que está abajo, estamos encontrando que 8.4% consume alcohol excesivamente cada semana. Es decir, ya son personas que rebasan un consumo recomendado. Y esta diapositiva que les pongo aquí es de adolescentes que oscilan de los 10 a los 19 años de edad. 21.1% de esta población reportó consumir alcohol, lo que equivale a 4.673.906 personas. Y abajo podemos ver que el 2.6% consume alcohol de manera excesiva cada semana. Aquí les pongo, bueno, esto es de manera general, el panorama epidemiológico de una encuesta que se hace de manera periódica, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco en CODAT de 2016. Y pues bueno, aquí esta tabla se las coloco sobre todo para ir identificando que conforme van pasando los años, pues el consumo, por ejemplo, alguna vez ha ido en aumento. Y un poco lo que les hablábamos sobre la proporción, esta imagen que les pongo aquí, pues la proporción de consumidores hombres es mayor a la de las mujeres, pero también en esta encuesta se ha encontrado que el aumento en el consumo de mujeres ha aumentado. Y es aquí que les pongo algunas clasificaciones. Consumen de manera excesiva y con, o los que tienen dependencia. Y es que aquí es sumamente interesante. Creo que a muchos de ustedes les van, les han surgido ciertas dudas relativas al consumo de alcohol. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, cuando un joven universitario bebe alcohol de manera recurrente, digamos cada viernes, todos los sábados, podríamos decir, esta persona está bebiendo mucho, pero eso ya quiere decir que es alcohólico o tiene dependencia. Pues aquí es importante determinar el nivel de consumo y no necesariamente. Hay ciertos indicadores que nos dicen cuando una persona está teniendo uso nocivo y ese uso nocivo nos puede poner en riesgo de llegar a la dependencia. Y ahí ya, bueno, más adelantito les estaré platicando un poco de eso. Bueno, aquí les pongo esta tablita donde vienen los estados con prevalencias más altas de consumo en el último mes. Y estos estados Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora fueron los estados que en esta encuesta en CODAT de 2016-2017 estuvieron por arriba de la media nacional. Es decir, son los estados con mayor consumo. Ahora, vamos a pasar a esta parte que es un poco lo que yo les mencionaba. Vamos, sobre todo en consumo de alcohol, puede haber ahí como muchas, pues sí, muchos mitos, muchas creencias sobre esta situación que les mencionaba. Por ejemplo, hace poquito me preguntaba una persona, me decía una persona que su, nos platicaba sobre un caso donde su esposo bebía de manera recurrente. Cada, cada viernes, cada sábado, luego los domingos también bebía y decía, bueno, eso lo hace una persona alcohólica, que tiene alcoholismo, pues aquí depende, ¿ok? Tiene mucho que ver el patrón de consumo, que es lo que ya les mencionaba hace un momentito, pero primero vamos a hablar sobre las diferencias que tiene, que es el uso, cuál es el abuso y cuál es la dependencia. El uso lo vamos a identificar cuando el alcohol es utilizado como un caso aislado, episodico u ocasional. Ustedes han conocido personas, familiares, incluso ustedes, ¿no? A lo mejor son personas que de repente beben alcohol cuando es el brindis del 25 de Navidad, con la sidra, de pronto, de repente hay alguna ocasión especial donde ustedes toman una copa de alcohol y eso podríamos identificar lo que es uso, es decir, el alcohol es utilizado como un caso aislado, como un caso episodico o como un caso ocasional. El uso experimental tiene que ver cuando una persona prueba una o más sustancias una o dos veces y decide no volverlo a hacer. El uso recreativo se refiere a cuando el consumo empieza a presentarse de manera más regular y enmarcado en ciertos contextos. El uso habitual, bueno, nos dice que se tiene una preferencia y un gusto por la sensación que produce la sustancia. Y el uso nocivo de alcohol ya lo vamos a identificar por estas situaciones, ¿ok? El uso nocivo de alcohol lo vamos a definir como el consumo de bebidas alcohólicas en los siguientes casos. En cualquier cantidad, por menores de edad. Los menores de edad no deben consumir alcohol y cuando consumen cualquier cantidad, estamos hablando que es uso nocivo de alcohol. También las mujeres embarazadas. También cuando una persona maneja vehículos de transporte maquinaria y bebe alcohol es uso nocivo porque está poniendo en riesgo su integridad y la de los demás, las personas que están alrededor. También uso nocivo de alcohol nos referimos a las personas con alguna enfermedad crónica o bien uso nocivo cuando estamos excediendo más de cinco copas estándar en ocasión en hombres y cuatro en mujeres. Y esto es muy importante lo que les voy a compartir. Es decir, bueno, es interesante, también es importante saberlo para tener mucha más información cuando hablamos de este tema. Ok, nosotros aquí en salud hacemos una distinción. Es decir, ¿cómo yo como psicoterapeuta, digamos, cuando atiendo a pacientes que tienen consumo de alcohol, ¿cómo puedo saber qué cantidad es la que consume la persona? Por ejemplo, les voy a compartir una experiencia que tuve cuando hacía yo mi residencia en la maestría en adicciones. Hacía mi residencia y entonces teníamos a pacientes que acudían por consumo de alcohol y de pronto yo le preguntaba a un paciente, ¿cuánto consumiste este fin de semana? Me decían, no, pues consumí poco, me consumí dos, ¿no? Dos cervezas. Entonces yo ya estoy ahí anotando en la entrevista y de repente me detengo y digo, a ver, ¿pero cervezas de cuáles? No, pues dos caguamones, ¿no? Y entonces ahí identificamos que realmente no tomó dos cervezas. Se tomó, o sea, digamos, propiamente dicho, si nosotros escuchamos dos cervezas, dices, ah, bueno, pues es relativamente poco, pero si nos dice dos caguamones, pues ahí estamos hablando de que está tomando en esa ocasión más de dos litros de cerveza. Entonces aquí en este cuadrito que ven en esta diapositiva les pongo una copa estándar equivale a, entonces, una copa estándar es una cerveza, una copa de vino tinto, un jarro de pulque, un caballito de tequila o bien un cóctel, lo que nosotros podríamos llamarle cuba. Sírveme una cubita, es una copa estándar. Y esto nos ayuda a identificar de manera muy precisa cuánto está consumiendo una persona. Entonces, cuando nosotros tenemos una recomendación para mantenernos en un consumo que no se vaya al uso nocivo, que tiene que ver con por ocasión, es decir, si yo voy a una fiesta, lo que se recomienda es que no se rebasen en hombres cinco copas estándar para hombres y cuatro copas estándar en mujeres. También hay recomendaciones por semana, es decir, que no se rebasen nueve copas por semana y diez copas en caso de los hombres. Entonces aquí es por eso que nosotros tenemos, o ahora un poco les comparo, porque es tan importante identificar cuánto está bebiendo una persona. Un poco ya lo que les comento de este paciente de consumo de alcohol que me decía que se había tomado dos, pues realmente eran dos caguamones. Entonces en cada caguamón vienen cuatro copas estándar. Bueno, de mil doscientos mililitros ya estamos hablando. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que realmente esta persona rebasa la recomendación de copas estándar por ocasión. Y eso lo lleva a tener uso nocivo y estar en riesgo. Ahora vamos a la clasificación de abuso. Cuando el uso de la sustancia se vuelve frecuente, la persona dedica todo el tiempo que le es posible a esta actividad y puede ocurrir que abandone otras cosas que antes le gustaban, algunas otras actividades que antes disfrutaba para dedicarse exclusivamente al consumo. Aquí les voy a mencionar algo que es sumamente importante y también va a ser muy interesante para comprender este proceso de adicción. al alcohol específicamente. No sé si ustedes y a lo mejor, bueno, ya levantarán la mano en el chat, pero les quiero hacer una pregunta. Ustedes han escuchado en algún momento entre amigos, entre personas que dicen, híjole, esta persona aguanta un montón, toma un buen y no se le sube. Esta persona sí es aguantadora, puede andar tome y tome y nomás no se emborracha, no se embriaga, no se alcoholiza. Bueno, hay una cosa que se llama tolerancia, es decir, antes cuando nosotros estábamos iniciando el consumo de alcohol, por ejemplo, tomábamos una copa de alcohol y decíamos, híjole, con una ya me estaba yo mareando, ¿no? Y entonces, conforme voy repitiendo estos episodios de consumo, ahora ya no necesito nada más una copa para sentir los efectos del alcohol, sino necesito dos. Y más adelante voy a necesitar tres para experimentar los efectos que tenía cuando antes consumía una copa. Ahí díganmelo en el chat porque eso puede llegar a ser como. Entonces, ahí estamos hablando de tolerancia y la tolerancia tiene que ver con un indicador de dependencia. Porque mientras yo siga repitiendo estos episodios de consumo, mi cuerpo se va a hacer tolerante al consumo de alcohol y por lo tanto voy a necesitar más alcohol. Beber más implica que yo poco a poco me vaya involucrando en las actividades de consumo, lo cual me va a llevar al abuso, que es lo que en esta diapositiva les estoy poniendo. Es decir, yo ya comienzo, y no solamente pasa con el consumo de alcohol, pero también puede pasar con otras sustancias. Es decir, yo ya comienzo a dedicar la mayor parte de mi tiempo al consumo. No sé si ustedes también, eso va a ser muy interesante que después podamos compartirlo, pero les puede pasar que hay personas que de pronto llegan ya, comienzan a tener problemática. Por ejemplo, cuando, regreso un poquito este ejemplo a las personas que van a la universidad, por ejemplo, que antes consumían solo los viernes después de su semana de clase, pero después consumen también los sábados y luego entre semana y ya de repente faltaron a clases. O también puede pasar con el trabajo. De pronto así como que ya no llegué a tiempo al trabajo porque estuve, pues porque traigo una cruda, como le decimos aquí, bastante fuerte. Y entonces eso ya comienza a ser un poquito de alarma. Ya la gente, a lo mejor ustedes escucharán de casos o les ha pasado o han vivido de cerca una situación en la que a lo mejor ya la familia incluso dice, oye, ¿qué onda? Como que ya te la agarraste un poquito más, ya te gustó, ya andas más involucrado en el consumo de alcohol y entonces es ahí cuando hay que comenzar a poner atención. Y bueno, también se considera abuso cuando lo hacen personas que por su propia condición no deben consumir alguna sustancia psicoactiva. Y pues bueno, ya aquí estaríamos hablando de la dependencia, es decir, un poquito yo les estoy enumerando este ciclo, este ciclo de adicción que comienza con un uso, un episodico, después comienza a aumentar hasta que ya estamos en un patrón de abuso y después si seguimos con este patrón de consumo a lo largo del tiempo, aquí depende de muchas cosas, también hay cierta predisposición genética, ciertos aspectos como factores de riesgo que pueden estarnos poniendo en justamente, como lo dice la palabra, pues en un riesgo mayor de caer en dependencia. Y pues bueno, la dependencia al alcohol o al alcoholismo, aquí también va a ser sumamente importante decirlo. Alcoholismo tiene que ver con esta dependencia que una persona puede tener ya al consumo de alcohol. Y esta pues engloba un patrón de conductas desadaptativas de consumo que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos y que afecta el funcionamiento de la vida en diversas áreas y además se caracteriza por presentar una necesidad intensa y por una incapacidad de controlar el consumo, aun cuando sabemos de sus consecuencias adversas. Es decir, a ustedes a lo mejor han conocido a personas que dicen, híjole, mira, pero ya te pasó esto, ya viviste esto, ya viviste aquello y aún así no puedes dejar de beber. Pues tiene que ver con que la persona tiene probablemente dependencia. Ahora, ¿cómo se evalúa esto? Pues necesita la persona que pueda estar presentando estos síntomas una evaluación formalmente hecha por un psicólogo, por un médico, etc. Ok, para llegar a ese diagnóstico, es decir, la dependencia o el alcoholismo se tiene que diagnosticar médicamente, ¿vale? Pues bueno, aquí en esta diapositiva les pongo algunos ejemplos pues de cómo se experimenta en términos físicos por el síndrome de abstinencia que tiene que ver con esta sensación física como de temblores y de necesidad de sudor, de muchos síntomas físicos que nos podrían estar hablando de esta dependencia. Aquí les pongo en esta imagen que está en la parte inferior izquierda, dolores de cabeza, náuseas, experimentar ansiedad, sudores, insomnio, pérdida de apetito y aquí está la palabra que les mencionaba hace un ratito que tiene que ver con la tolerancia, ¿vale? Ahora, también nombrada neuroadaptación es la necesidad de mantener determinados niveles de la sustancia, es decir, aquí ya la persona necesita la sustancia para mantener determinados, como para estar, digamos, para sentirse, para no experimentar tanta molestia física. Luego, como les mencionaba, pues un deseo intenso e irresistible de repetir la administración de una sustancia para experimentar los efectos agradables o evasivos y evitar el malestar por su suspensión. Y en términos psicológicos, pues experimentan deseos intensos por consumir, incapacidad de controlar ese deseo y desarrollo de tolerancia a la mayoría de los efectos y que se experimentan, ¿ok? Y pues bueno, aquí les pongo este proceso de adicción que les estaba mencionando. Es sumamente identificarlo en términos de consumo de alcohol, ¿ok? Imagínense que vamos aquí por pasos. A mí me gusta representarlo también como un triángulo invertido. Pero imagínense un triángulo invertido donde la mayoría de las personas se encuentran o las personas, perdónenme, las personas que están fuera de ese triángulo son las personas en abstinencia, es decir, no consumen. No hay ningún tipo de consumo. Luego, si nos vamos en este triángulo invertido a la parte de arriba de ese triángulo, hay muchas personas que están en uso. ¿Por qué? Pues por curiosidad, por diversión, por amigos que consumen y hay una cantidad y frecuencia mínima en el uso de la sustancia. Y nosotros estamos en uso y continuamos repitiendo estos episodios, es probable que pasemos a otra etapa que se llama abuso, donde ya ahí estamos buscando los efectos de la sustancia, ya se vuelve un hábito, ya hay tolerancia y hay un aumento en la cantidad y frecuencia de consumo de la sustancia. Imagínense que en este triángulo invertido ya estamos en medio, es decir, hay un menor número de personas que están en abuso, pero ya estamos en ese punto en el cual estamos buscando la sustancia por sus efectos, porque acuérdense que el consumo de alcohol genera adicción, es decir, tiene ciertas características que pegan al cerebro y lo modifican, lo modifican de modo que nos volvemos adictos a la sustancia. Y al fondo, hasta abajo de ese triángulo invertido, podemos tener a las personas que tienen dependencia, que ya se les puede hacer un diagnóstico de dependencia. Estas personas difíciles, o sea, si yo, por ejemplo, y me quiero regresar un poquito, si yo, por ejemplo, soy un joven universitario, soy una persona que trabaja, y que a lo mejor vamos a poner el siguiente ejemplo para ver si puedo representar de manera adecuada o de manera clara más bien este ciclo, este proceso de adicción, ¿vale? Imagínense que es una persona, un señor de 42 años, que antes solía consumir de vez en cuando en su trabajo. De repente lo invitaban a las fiestas de los viernes, ahí a las reuniones con los compañeros de trabajo, y después él decía, no, gracias, no quiero consumir, no, yo no bebo, etcétera, y se iba a casa. Pero de pronto resulta que vive una, bueno, por cuestiones familiares, tiene una pérdida familiar, y entonces de pronto ya las actividades que solía hacer con la familia deja de hacerlas, y cuando lo invitan a las reuniones, los días viernes, digamos, pues dice, órale, va, sí, sí, quiero ir, y se va a beber con los amigos. Y de repente estas reuniones se hacen cada mes, hagan de cuenta. Pero después resulta que, bueno, mira, pues vámonos ahora cada 15 días, ¿no? Vamos cada 15 días a beber, y de pronto cada semana, y de pronto, cuando, después de un cierto tiempo de repetición de estos episodios de consumo, la persona ya está, digamos, más involucrada en estos episodios de consumo. Entonces, de pronto, resulta que ya los viernes y los sábados se va a beber con los compañeros de trabajo, pero esta persona termina por alguna razón enganchándose más al consumo de alcohol. Un poco tiene que ver con la pérdida familiar, un poco tiene que ver con alguna predisposición genética, que no hay algunas otras fuentes de actividad en viernes. Por ejemplo, antes solía estar con la familia, y ahora, pues, va a buscar otras fuentes de recreación, y entonces cae en esta dinámica de abuso, ¿ok? Y entonces resulta que un fin de semana se la sigue, y comienza ya esta persona a beber sola. Es decir, ya no necesita a personas que lo acompañen para beber, y entonces comienza a beber solo, y un domingo se la sigue y el lunes se siente tan, pero tan mal que ya no llega al trabajo, ¿ok? Y entonces está aquí cuando uno comienza a decir, a ver, la familia empieza a voltear a ver qué pasa, los compañeros de trabajo y personas cercanas le comienzan a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Creemos que estás bebiendo de más? Y esta persona en ese momento dice, es cierto, creo que sí, es cierto que estoy bebiendo de más, tengo que checar eso porque yo hace un año no era así, yo no bebía de esta manera, y entonces esta persona decide acudir a tratamiento, ¿no? Y entonces lo reciben y detectan que esta persona está en abuso, es decir, está abusando del alcohol, y si sigue así, tiene riesgo de volverse dependiente, es decir, adicto o como le dicen de manera común, es alcohólico, ¿ok? Entonces es importante que en la fase de abuso, esta persona tomó una gran decisión porque decidió atender la situación, le dieron herramientas, acudió a terapia, se volvió disciplinado, y entonces lo que él hizo fue regresarse dentro de este proceso, se regresó a la abstinencia, es decir, donde no hay consumo. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues necesitas acompañamiento, es importante darnos cuenta que necesitamos acompañamiento. También juega un papel importante el estigma, es decir, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo va a tomar la gente si yo digo que tengo un problema con el consumo de alcohol? Y con estigma me refiero a que haya señalamientos, de decir, ¿es bueno o malo? ¿Esta conducta es buena o esta conducta es mala? Y beber alcohol es una conducta muy mala a la que se le debe poner especial atención. Pero desde esa perspectiva, honestamente, ni yo me acerco a un centro. Aquí es importante y es un poco también el objetivo de la sesión del día de hoy, que nosotros tenemos que comenzar a hacer un cambio en la forma en la que vemos los fenómenos, en la forma en la que vemos las problemáticas. No necesariamente es que yo tenga un problema o que yo esté haciendo algo malo. Simplemente las circunstancias, las situaciones de la vida, las experiencias que he vivido me han puesto donde estoy en este momento y necesito hacer algo y buscar ayuda. Y entonces esta persona, a través del tratamiento psicológico, farmacológico, en términos de todo este tratamiento integral, logra moverse a la parte de abstinencia. No obstante, si esta persona continúa con el consumo, puede caer a dependencia. Y aquí en dependencia ya no hay, por así decirlo, vuelta atrás. Es decir, esta persona ya no puede consumir alcohol, ni siquiera una copa. Cuando estamos hablando de abuso, sí podría yo entrenar y trabajar para poder mantenerme en un consumo muy, muy bajo, pero todavía puedo tomar la decisión entre no consumir o beber poco. No obstante, cuando estamos ya en dependencia, es como encender una mecha. Es decir, ya esta persona que tiene un diagnóstico de dependencia al alcohol o alcoholismo, ya no puede beber ni siquiera una copa en toda su vida. Y eso es algo que si ustedes tienen dudas, con gusto podemos aclararla. Una persona que ya tiene un diagnóstico de dependencia o alcoholismo, así pasen 3, 5, 10 años, 15 años, va a tener siempre ese diagnóstico y debe mantenerse de por vida sin consumir alcohol. ¿Ok? Y pues bueno, aquí un poco les hablaba de los patrones de consumo. Estos se definen por la cantidad y frecuencia de consumo de una sustancia psicoactiva, incluidas el alcohol y tabaco. Bueno, aquí lo puse, pero me refiero más al alcohol, que es el tema que estamos abordando hoy. Entonces, cuando ustedes acuden, cuando una persona acude a un tratamiento por consumo, siempre se le tienen que hacer estas preguntas. ¿Cuántas veces a la semana, al mes consume alcohol? ¿Y qué cantidad consume? Eso es sumamente importante para determinar el patrón de consumo. Y es ahí un poquito que tiene sentido lo que les mencionaba del patrón de consumo explosivo, que es característico en México. En México consumimos de manera explosiva o en términos de atracones, es decir, a lo mejor podemos mantenernos sin consumo un buen ratito, pero cuando consumimos, consumimos, es decir, bebemos altas cantidades de alcohol. Y esto, ¿por qué es tan problemático este patrón de consumo? Pues porque se asocia a accidentes automovilísticos, porque es el patrón de consumo que se asocia a violencia, a peleas, a riñas y a todas estas consecuencias derivadas de este patrón. Bueno, aquí les ponía, sí, les puse más bien un poco sobre el metabolismo del alcohol. Y entonces, bueno, aquí lo que me interesa mucho comentarles es que el cuerpo elimina aproximadamente una copa estándar por hora. Es por eso que se acuerdan que les estaba mencionando sobre este tema de por qué la recomendación es que las mujeres no rebasen una cantidad y los hombres igual, pues porque el cuerpo elimina, se tarda en eliminar o en metabolizar una copa más o menos una hora. Entonces, cuando nosotros bebemos de manera muy rápida, pues entonces no le damos tiempo al organismo de procesarlo y eso es lo que también deriva en una intoxicación o borrachera. No hay, aquí esto también es importante, aquí les pongo, recuerda, no existe método eficaz para acelerar o modificar el tiempo de eliminación del alcohol en el organismo. Entonces, es por eso que se hace esta recomendación. Las mujeres estamos en una desventaja respecto a los hombres porque a las mujeres nos impacta más el consumo de alcohol debido al metabolismo. Nosotras, las mujeres, tenemos más grasa en el cuerpo y eso hace que el metabolismo del alcohol sea más lento. Es por eso que hay esta diferencia entre, y entre otras razones también, es una de las razones por las que nosotras las mujeres tenemos una cantidad menos recomendada de alcohol, de bebida, de tragos estándar, como ya les platiqué. Y pues bueno, en esta tablita a lo mejor se ve mucha información, pero bueno, les estoy hablando sobre la concentración de alcohol en sangre, que es un poco lo que se mide también en el alcoholímetro. Cuando nos hacen las pruebas de alcoholímetro, hay un cierto rango donde ya tenemos una mayor concentración de alcohol en sangre y eso es lo que nos detecta el alcoholímetro en los casos de cuando hay operativos y es cuando nos pueden mandar al torito por rebasar cierta concentración de alcohol en sangre. Entonces, bueno, una vez que el alcohol se distribuye en el cuerpo, comienza a ejercer sus efectos y el alcohol afecta a todos los órganos y su efecto es dosis dependiente, es decir, entre mayor cantidad consumamos, pues los efectos son más devastadores. Y pues bueno, aquí les hablo sobre los efectos crónicos que tienen que ver con las enfermedades asociadas al consumo recurrente de alcohol. Aparecen cuando las personas mantienen un patrón de consumo por un periodo determinado de tiempo. Entonces, aquí les pongo estos efectos crónicos. Ejemplos de estos efectos crónicos, por ejemplo, el consumo nocivo de alcohol provoca, hay asociaciones, pues, no es que si hay una asociación entre estas enfermedades. Y bueno, también se ha documentado que hay más de 250 enfermedades causadas y relacionadas con el consumo nocivo de alcohol. Y pues bueno, aquí en este sentido, lo que les pongo es modelo de intervención, es decir, aquí nosotros podemos identificar un poco lo que ya les mencionaba. ¿Se acuerdan que ahorita les hablaba sobre es muy diferente? No es, es importante clasificar cuánto estamos bebiendo y qué tipo de problemas estamos ya experimentando para identificar qué tipo de atención necesitamos. El primer nivel de atención tiene que ver con todas las estrategias de prevención universal, es decir, hacer pasar el mensaje, hacer campañas de comunicación que tienen que ver con que el consumo de alcohol puede asociarse a problemáticas y entonces estamos hablando del primer nivel de atención. El segundo nivel de atención tiene que ver con las personas que, como les mencionaba en el ejemplo de esta persona, ya están abusando del alcohol, es decir, ya tienen problemas, ya están desarrollando problemáticas con el consumo de alcohol y estamos abordándolo desde ese punto. Y el tercer nivel de atención pues tiene que ver con estas personas que ya tienen un largo periodo, un periodo más amplio de consumo de alcohol y que ya experimentan mucho más problemáticas asociadas al consumo. Y pues bueno, aquí es así que como ustedes pueden ver, el consumo de alcohol por supuesto que es un problema de salud pública que tenemos que estar desutilizando de manera recurrente. Y pues bueno, en el mundo realmente no existe un día mundial sin alcohol, es decir, algunos de ustedes sabrán que por ejemplo existe el 31 de mayo, es el día mundial sin tabaco. Sí hay un día mundial para visibilizar los efectos negativos del consumo de tabaco, pero no necesariamente hay de el consumo de alcohol. Es decir, no existe a nivel mundial ya que no se encuentra reconocida de manera oficial por la Organización Mundial de la Salud, una fecha conmemorativa relativa a los daños ocasionados por el consumo nocivo. Entonces, algunos países, aquí les pongo estas imágenes que les estoy poniendo, aquí tienen, son de algunos países como España, Venezuela, Argentina, Egipto, Estados Unidos, que tienen una celebración a nivel nacional, ¿ok? Ahora vamos a hablar del caso de México. El 8 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el 15 de noviembre como Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. Y pues bueno, la finalidad de sensibilizar a la población en general sobre los problemas relacionados con el uso nocivo de bebidas alcohólicas. Y aquí pues es importante mencionar que México es el primer país de América en tener una fecha conmemorativa oficial, ¿vale? Y aquí les voy a hablar de algunas de las actividades que se han hecho aquí en la comisión relativas a la conmemoración de este Día Nacional contra el Uso Nocivo, que también es una de las razones por las que estoy aquí también platicándoles e invitándolos, por supuesto, a que podamos hacer una acción conjunta para visibilizar los daños por el uso nocivo de alcohol. ¿Vale? Aquí tenemos una breve historia. La edición 2021 fue la primera carrera caminata rodada que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. Entonces, les voy a explicar de manera muy breve. En el marco de este 15 de noviembre se llevan a cabo, desde 2021, ciertas actividades conmemorativas. Entre ellas está una actividad comunitaria, que es esta. Es la carrera Camina Corre Rueda, que fue en este 2021 la primera que se llevó a cabo en Paseo de la Reforma. Aquí les pongo que hubo 32 eventos conmemorativos, pues, por cada entidad federativa y cada año se propone un lema. Por ejemplo, para el Día Mundial sin Tabaco, cada año la Organización Mundial de la Salud emite un lema. En este caso, nosotros, como les mencionábamos, ya que para el consumo de alcohol no hay un Día Mundial, pero sí un Día Nacional cada año se propone un lema. En el 2021 fue visibilizar las violencias y por eso fue alcohol, salud y violencias. Y aquí les pongo las instituciones participantes en aquella primera carrera Caminata Rodada. Entonces, les comento, se llevó a cabo de manera virtual y presencial en Avenida Paseo de la Reforma. Y aquí les pongo un poco de datos sobre la asistencia de personas. Ahora, en el 2022, la pasada edición fue la segunda carrera Caminata Rodada que se tenía programada para el 13 de noviembre, pero pues aquí en la Ciudad de México a veces ocurren, bueno, no a veces, es común que ocurran manifestaciones y pues por esa razón se tuvo que mover el año pasado al domingo 4 de diciembre. Pero bueno, igual aquí les pongo el lema del año pasado fue el ABC del uso nocivo de alcohol y hubo 32 eventos conmemorativos y comunitarios sobre el tema. Aquí les pongo las instituciones participantes y el número de personas que estuvieron acudiendo. Y ahora les voy a hablar de manera breve de las actividades en torno al Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas 2023. Pero antes voy a tomar un poquito de agua, espero que vayamos bien. Ya voy a, estoy por finalizar. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. El lema de este año tiene que ver con más, bueno, no tiene que ver. El lema de este año es más comunidades con salud mental, menos uso nocivo. Y los ejes temáticos tienen que ver con el fortalecimiento de factores de protección a nivel comunitario, interculturalidad, salud mental y adicciones, prevención y tratamiento en comunidades, y consumo nocivo de bebidas alcohólicas en población jornalista. Esto tiene que ver, o sea, esto se enmarca en el lanzamiento de un taller de sensibilización que hace años ya estuvo vigente aquí en la Comisión Nacional sobre el uso nocivo en población jornalera. Y eso nos hace, nos lleva, no es que en este año nos estemos enfocando únicamente a esta población, sino que eso nos lleva a trabajar con un enfoque comunitario. Es decir, todos los grupos, todos los sectores son importantes y es por eso que tenemos que visibilizar todo lo que a lo largo de, bueno, en el país se hace para abordar las problemáticas del consumo de alcohol y el impacto que tiene en todos los grupos, en todos los niveles comunitarios. Por ejemplo, en una colaboración que teníamos con nuestras compañeras de CNGC, hablábamos sobre el impacto que tiene el consumo de alcohol en la ocurrencia de cáncer de mama, que es un tema que no se visibiliza, pero que un poco este año queremos estar ahí impulsando. Y bueno, dentro de ese marco de esta semana tenemos ahora la tercera carrera caminata rodada que aquí les pongo los detalles de este evento. Se va a llevar a cabo el domingo 12 de noviembre de 2023. Ustedes seguramente tienen conocimiento del Paseo Dominical Muévete en Bici todos los domingos ahí en Paseo de la Reforma. Vamos a estar nosotros dentro de ese marco, digamos, dentro de esta actividad en la Avenida Paseo de la Reforma, en ese Paseo Dominical Muévete en Bici y vamos a estarnos integrando ese día, domingo 12 de noviembre y el horario es de 9 a 2 horas. Las distancias son de 3 o 5 kilómetros y las modalidades son presencial o virtual. Aquí me voy a detener un poquito para explicarles la participación que ustedes podrían tener si no viven en la Ciudad de México, la participación que podrían tener en la carrera de manera virtual y a la cual yo les extiendo la cordial invitación. Ustedes ese día pueden, el domingo 12, pueden salir al centro deportivo que esté cercano a su hogar, pueden ir al gimnasio al que suelen ir, pueden ir a un parque, incluso en su casa, llevar a cabo una actividad física, caminar, correr, salir en bici, hacer alguna actividad física y esa documentarla, pueden tomar una fotografía y compartirla en sus redes con el hashtag que les estaremos compartiendo. Pero bueno, el objetivo de este evento comunitario pues es sensibilizar a la población sobre el uso nocivo de bebidas alcohólicas a través de actividades de psicoeducación, prevención, promoción de la salud mental, detección temprana y referencia de personas con consumo nocivo. Porque en esta actividad, en esta tercera carrera, se va a llevar a cabo una feria de la salud. Es decir, van a estar instalados de nuestras instituciones aliadas. Va a estar el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, va a estar los servicios generales de alcohólicos anónimos, prevención de accidentes, también va a estar el Instituto Mexicano de la Juventud y todos ellos este día, el domingo 12, van a llevar stands interactivos que van a tener que ver con el día 15 de noviembre. Es decir, vamos a estar abordando temáticas relacionadas con el uso nocivo de bebidas alcohólicas. Entonces, pues bueno, esto es lo primero, extenderles la cordial invitación a que acudan. Si están en la Ciudad de México, si tienen la posibilidad de venir a la Ciudad de México en el Paseo Dominical del domingo 12, se pueden, aquí les pongo el link de la página de la carrera donde pueden ver todas las, la convocatoria. Y abajo está el link para inscripción a la carrera. O bien, los que no están en la Ciudad de México, que se puedan integrar a la carrera de manera virtual. Este es el circuito que va a comprender esta carrera, que va a empezar ahí en la Glorieta de la Huehuete, va a llegar hasta la Glorieta de la Diana Cazadora, va a llegar hasta la Torre del Caballito y de regreso. Y bueno, aquí es lo que les mencionaba ya hace un momento, pues cada institución va a llevar ciertas actividades, por ejemplo, un módulo interactivo de prevención de siniestros viales, con actividades interactivas para todas las edades, un stand de cuidado de salud mental a través de juegos educativos, etcétera. Y estas fotos que les estoy poniendo son de evento del año pasado, para que podamos darnos una idea de cómo va a estar la Feria de la Salud en esta carrera. Ahora, una segunda invitación a la cual queremos, una segunda invitación que queremos hacerles, es que también tenemos contemplado un ciclo de conferencias académicas. Hemos podido reunir a expertos en el tema de diferentes instituciones que nos van a compartir en esta semana, que sería específicamente lunes 13 de noviembre y el martes 14 de noviembre, van a estar compartiéndonos información súper, súper importante sobre el uso nocivo de bebidas alcohólicas. Miren, aquí les pongo un poco el mapeo de la semana conmemorativa. Comenzamos el domingo 12 de noviembre con la tercera carrera caminata rodada, después nos movemos a lunes 13 con la jornada académica, que vamos a tener invitados especiales de aquí de la CONASAMA, de ST CONAPRA, también del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, también vamos a tener ponentes del Instituto Mexicano de la Juventud, también del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, y también de nuestros compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de los Servicios Generales de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, ACE, y bueno, aquí ustedes pueden ver la lista de ponentes y de conferencias, hay un poquito con los temas que van a ser súper enriquecedores y súper interesantes, y de verdad, les comento, a mí me dará muchísimo gusto que puedan conectarse, que puedan compartir con personas que les pueda ser de interés. Y pues bueno, llegamos al miércoles 15 de noviembre, que va a ser una ceremonia conmemorativa, un evento protocolario que se va a transmitir en las redes sociales de la CONASAMA, y vamos a terminar, vamos a cerrar toda esta semana conmemorativa con una conferencia magistral por el Asesor Regional para Alcohol y Drogas Psicoactivas de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, bueno, es un poco el marco de conmemoración que tenemos programado, y bueno, ya concluimos con esto que ya les comparto del evento protocolario. Aquí ya la sede ya la tenemos, va a ser en el Instituto Nacional de Geriatría, que es donde están los edificios de la CONASAMA, y pues bueno, aquí es esto que ya les puse, el miércoles 15 a las 11 horas, así que también se pueden conectar por las redes sociales. Y pues bueno, además de las peticiones de las que ya les hablé, que pudieran acudir, que pudieran estar... Ah, y perdónenme, no les comenté que estas conferencias, estas conferencias se van a transmitir igual en las redes sociales de la CONASAMA. Son conferencias virtuales. También si es de su interés, podemos irles compartiéndolas. Bueno, todavía no las tenemos, porque pues estamos en esa organización, pero les iremos compartiendo las ligas de WebEx para que puedan conectarse. Eso también es otra ventaja, que ustedes pueden conectarse desde sus lugares de trabajo, desde sus hogares, o desde donde puedan estar cómodos, pueden conectar a la sesión, o también pueden ver la transmisión en redes sociales de CONASAMA. Y bueno, además de hacerles estas peticiones, de acudir, de difundir, de compartir con nosotros esta fecha conmemorativa, pues también difundir las peticiones que les hacemos en este momento, pues sería difundir al interior de sus dependencias y en sus redes sociales la tercera carrera caminata rodada. También que pues promuevan, que puedan promover que el personal participe en cualquiera de las modalidades y difundir la transmisión de las conferencias de las que ya les mencionaba y del evento protocolario en sus redes sociales. También aquí, como para finalizar, les pongo una serie de información sobre aquellas alternativas de tratamiento que hay para las personas que estén experimentando problemas con el consumo de alcohol o para el diagnóstico que les hablaba hace un momento. Tenemos la línea de la vida 800-911-2000, donde ustedes pueden llamar para despejar dudas sobre tratamiento, sobre a dónde puedo llevar a una persona, si yo tengo alguna problemática, etcétera. Y pues bueno, aquí les pongo como toda la red de atención que hay para abordar el consumo de, bueno, el uso nocivo de alcohol. Y pues bueno, voy a finalizar ya con esta diapositiva. Les agradezco muchísimo su atención. Aquí les pongo mi correo y el correo también del área de alcohol con allí punto alcohol arroba salud punto gov punto mx. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que no los haya yo aburrido con la presentación. Gracias. No, por supuesto que no, licenciada. Y muchísimas gracias por esta excelente exposición. Y como acá lo dicen, muy entendido todo. Y que por supuesto que compartirán toda la información para estos eventos. A continuación es nuestro espacio de preguntas. Por acá nada más al momento he detectado una. Entonces le voy a dar lectura para que nos apoye con una puntual respuesta, por favor. Por acá Susana González Reyes pregunta, ¿qué medidas tomar para ayudar a una persona que toma seguido y va en aumento sin generar conflictos en la familia? Adelante, por favor. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Me perdí un poquitito. Claro, ¿qué medidas tomar para ayudar a una persona que toma seguido y va en aumento sin generar conflictos en la familia? Ok, ok, ok. Sí, un poquito lo que les mencionaba es, y es importante ir reconociendo que a veces nosotros, y esto es normal, porque generalmente el consumo de alcohol se puede asociar a situaciones de peleas, situaciones de, por ejemplo, yo digo cosas cuando estoy reconectado y no necesariamente de acuerdo después, o sea, puede haber una serie de circunstancias. Entonces, en ese sentido, sí, reconocer que a lo mejor estamos, está la persona, nuestro familiar está experimentando alguna problemática con el consumo de alcohol y no pasarlo por alto, ¿vale? Muchas veces podemos decir, ay, pues es que bebe porque quiere. Sí, o sea, sí y no, porque en muchas ocasiones, como yo les mencionaba, el alcohol es una sustancia que genera adicción. Entonces, a veces, por más que yo quiera decir no, y eso por supuesto, muy claro, no tiene que justificar que yo haga y deshaga, pero sí es importante abordarlo desde esta parte médica y decir, puede que haya un problema, hablarlo de manera directa con la persona, estando preocupación y decir, a ver, ¿cómo puedo ayudarte? Hay una red que nos puede ayudar, hay una red de atención que podemos estar buscando para abordar la problemática. Ahora, puede pasar que la persona que tiene, que está presentando el problema con el consumo de alcohol, no necesariamente te diga, ah, claro, no, si tú sabes que tienes toda la razón, si tengo problemas con el consumo de alcohol, porque no siempre es tan sencillo reconocerlo, un poco también en parte por lo que les mencionaba de la estigmatización, ¿vale? Entonces, no necesariamente vamos a tener esta respuesta aquí, por supuesto, tengo un problema con el consumo de alcohol, ¿a dónde vamos? Cuando una persona ofrece su ayuda, tú puedes ofrecer tu apoyo, puedes decir, ¿sabes qué? Me preocupa tu consumo, me preocupa que ya estamos teniendo problemas familiares y en diversos aspectos, y eso es un indicador de que ya hay un uso nocivo y hay problemáticas sociales. Tenemos que actuar, tenemos que hacer algo e invitar a la persona de la manera más empática y compasiva posible. Entendiendo también el otro lado de la familia, ¿eh? O sea, también entendiendo que la familia experimenta enojo, experimenta muchas emociones que pueden impedirle ser tolerante, ¿no? No obstante, si yo considero que la situación me rebasa y que la persona que vive la situación problemática de consumo no está dispuesta a recibir ayuda, yo sí puedo hacerme cargo de qué puedo hacer yo. Yo puedo buscar, por ejemplo, llamar al 800-911-2000 para buscar elementos que a mí me ayuden a abordar la situación de una manera más gentil para mí, ¿vale? Muchas gracias. Y por acá Diana, respecto a esa pregunta, comenta, creo que lo más difícil es eso, que reconozcan o la familia reconozca que tienen un problema. Los, no entendí qué puso, pero que son una buena opción para cuando empieza el problema. Centros de integración juvenil es una buena opción para cuando empieza el problema. Sí, por supuesto, los centros de integración juvenil son centros de tratamiento ambulatorio. Hay algunas unidades de hospitalización, es decir, residenciales, donde pueden, donde pueden acudir. Sí, sí, sí. Muy bien. Por acá ya nos llegó otra pregunta de Fernando Flores Figueroa. Dice, ¿cuál es la diferencia entre vicio y enfermedad? ¿Y por qué se inclinaron en considerar el alcoholismo como una enfermedad? Bueno, son tres preguntas. Y luego dice, ¿qué obstaculiza considerar el alcoholismo como vicio y su tratamiento? Ok, ok, ok. Voy a tratar de contestar estas tres preguntas de manera puntual. A ver, un poco lo que les mencionaba hace un ratito. Tenemos un proceso de adicción, ¿vale? No quiere decir que una persona que bebe cada ocho días y que se toma cinco copas, cinco tragos estándar por ocasión, ya tiene alcoholismo o como le decimos de manera muy común aquí en México, ya es alcohólico. Es importante que acudas y detecta que hay una problemática, que a lo mejor ya está dejando de lado las actividades que solía hacer, que a lo mejor ya no está, ya llega tarde al trabajo, ya no acude al trabajo, ya familiares le han dicho. O sea, también eso es un indicador importante. Si ya hay gente alrededor, familia, amigos, personas cercanas que te dicen, oye, como que estás bebiendo de más, es importante poner atención. Y bueno, si te estoy muy honesta, Fernando, vicio es un término más coloquial, como ya cayó en vicio, que creo que tiene que ver con esta parte de adicción. Pero en términos de salud, no necesariamente decimos vicio, podríamos estarlo asociando a adicción. Ya cuando nosotros tenemos un diagnóstico de adicción al alcohol, podríamos estar diciendo que tenemos alcoholismo o dependencia al consumo de alcohol. O bien lo que se conoce como alcoholismo o dependencia al consumo de alcohol. Y a eso sí se le llega a decir que es una enfermedad. ¿Por qué? Pues porque efectivamente ya hay una modificación a nivel cerebral que nos va a dificultar mucho tener una calidad de vida. Si le soy muy honesta a una persona que tiene una dependencia o una adicción al consumo de alcohol, puede tener buena calidad de vida, pero tiene que esforzarse mucho para mantenerse en tratamiento. Por supuesto, hay muchas personas y de hecho es muy importante el trabajo que también se hace con los adictos en recuperación. Las personas de AA que ya llevan muchos años sin consumo y por supuesto que son ejemplos súper importantes de que se puede tener calidad de vida aún cuando yo tenga una dependencia al alcohol. ¿Y por qué se inclinaron en considerar el alcohol? Un poquito es eso. O sea, me refiero a que la dependencia al consumo de alcohol o alcoholismo es una enfermedad justo por eso, porque está afectando de manera directa ciertas áreas de tu vida desde la parte física, psicológica y en muchos aspectos. Y eso es lo que necesita un tratamiento específico y un tratamiento especial para poder tener una calidad de vida. Es así. Es por eso que se le puede determinar. ¿Y qué obstaculiza considerar el alcoholismo? ¿Qué obstaculiza considerar el alcoholismo? La verdad es que no entiendo muy bien esta pregunta. ¿Y si nos puede aclarar, Fernando, a qué se refiere? No entiendo muy bien esta tercera pregunta. No se preocupe. A ver si ahorita en lo que doy lectura a las demás, nos escribe. Por acá Guadalupe López Vía Facebook nos pregunta si la persona que consume a diario ya es adicta y cómo se le puede ayudar. Sí, claro. Un poco lo que les mencionaba. Depende. Depende que hay el patrón de consumo. Si una persona consume diario, bueno, el patrón de consumo característico, por ejemplo, en las regiones de Europa, tiene que ver con las personas consumen diario, pero consumen bajas cantidades de alcohol. Una copa es un evento más social que tiene que ver con degustar los alimentos. Y entonces, pues, depende. Depende mucho del patrón de consumo. Habrá personas que consuman diario, pero que lleguen a la intoxicación. Es decir, que consuman más de cinco copas por ocasión. Y ahí sí tendríamos que hacer un diagnóstico importante, porque probablemente ya se le está dificultando sobre manera controlar su consumo. Entonces, si hay ciertas circunstancias, Guadalupe, que te generan como inquietud, pues, sin duda, no pasarlo desapercibido. Pero en ese sentido, sí tendrían que hacer una evaluación más específica para evaluar la historia de consumo, el patrón de consumo, etcétera. Muchas gracias. Por acá, Ana Rosa Solís. ¿Qué tanta importancia y apoyo brindan a las acciones municipales coordinadas con centros de salud y administraciones municipales? ¿Se consideran las UNEMES? Me parece que está un poco confusa, pero bueno, la dejo en. ¿Qué tanta importancia y apoyo brindan a las acciones municipales coordinadas con centros de salud y administraciones municipales? Bueno, sin duda, sin duda, siempre es importante el trabajo interinstitucional. Las UNEMES y los centros comunitarios de salud mental y adicciones son una alternativa interesante para, digamos, son una alternativa interesante para abordar la problemática de consumo desde un inicio. De hecho, estas unidades se ubican en sitios estratégicos, es decir, donde se ha ubicado que hay algún factor de riesgo es que están ahí ubicados esos centros y, por supuesto, es importante el trabajo que se hace en cada uno de ellos y es muy importante favorecer el trabajo interinstitucional, hacer discusión. Creo que, de hecho, lo que estamos haciendo el día de hoy, me parece que es importante porque estamos también haciendo una visibilización de estos temas de los que a lo mejor, por supuesto que se habla, pero creo que trabajarlo de una manera más cercana es enriquecedor porque también se escuchan las necesidades de cada lugar. Gracias, licenciada. Liz Barra, vía Facebook. ¿Cómo concientizar a tu círculo de convivencia y qué hacer cuando la situación te rebasa? Claro, sí, sí, sí. Aquí lo que ocurre y justamente hay un tema del que quiero mencionarles. Efectivamente, en términos de consumo de alcohol, ustedes lo han visto. Ahora que tenemos mucho más acceso a redes sociales, se puede, digamos, normalizar mucho el consumo. Parecería ser que es parte de, ¿no? Parte de la convivencia, parte de la tertulia, parte de todo este círculo social en donde nos desenvolvemos. No obstante, sí reconocer que no necesariamente es algo que se deba normalizar. El consumo de alcohol no se debe normalizar y menos en menores de edad. Tener mucha conciencia sobre los menores de edad y su acceso a las redes sociales, ¿no? Ser muy conscientes de que últimamente hay como una ola de mensajes alusivos a la minimización del consumo de alcohol y eso sí es importante desde casa irlo trabajando. ¿Y qué hacer cuando la situación te rebasa? Un poco lo que mencionábamos hace rato, Liz Parra. Liz, ¿verdad? Liz Parra. Si tú consideras que la situación te rebasa, buscar ayuda. Buscar ayuda siempre va a ser muy útil. Están, como lo mencionaban en ese momento, los centros de integración comunitaria. También están las unidades que hablaban, que antes era un MCAPA, pero ahora son centros comunitarios de salud mental y adicciones. Y también puedes llamar a la línea de la vida, 6800-911-2000, para hablar sobre la problemática y te puedan dar atención o recomendaciones específicas a la situación que pudieras estar experimentando. Muchas gracias. Y ya para finalizar, por acá nos hacen un comentario para que nos apoye con su opinión al respecto. Nos dice Rodolfo Baca, una de las problemáticas que se presentan en la sociedad es que los familiares que quieren ayudar a sus familiares no encuentran un lugar seguro, adecuado y con profesionales para la atención de esta enfermedad o vicio. Muchas veces el sector salud solo se limita a que la persona debe estar dispuesta a ser ayudada. Proliferan estos entonces centros de rehabilitación, que muchos de estos son negocios más que centros de salud. Adelante, licenciada. Por supuesto, Rodolfo, no pudiste haberlo dicho mejor. La verdad es que es cierto que muchas veces nosotros no, como familiares de personas que viven una problemática de consumo de sustancias o de alcohol, contamos con pocos elementos y con esos pocos elementos a veces podemos tomar decisiones, como mandar a nuestro familiar a un centro de rehabilitación, que más que ser centro de rehabilitación es un negocio. Entonces, aquí sí ser súper, sí, o sea, creo que estás diciendo algo muy importante porque no todos los centros de rehabilitación tienen un reconocimiento o tienen los elementos para brindar atención especializada en adicciones. Entonces, yo te recomiendo también, bueno, hay una recomendación, no es que específicamente, Rodolfo, pero una recomendación que puedo hacerles es en internet, pueden buscar los centros de rehabilitación reconocidos por la CONA, por la CONA, digo antes, ahora con la SAMA. Se hacen también visitas a los centros de rehabilitación para que se verifique su cumplimiento con la NOM 028 y entonces de esas supervisiones que se hacen a estos centros, también se derivan una lista de aquellos que tienen un reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud. Ahora, si hubiera un tema donde ubican ustedes que hay un centro de rehabilitación que incurre en malas prácticas, a lo mejor malos tratos, ingresos involuntarios que no se llevan adecuadamente, pues pueden hacer también la denuncia en esta línea de la vida que les comento, pueden hacer la denuncia. Y estar como muy informados y es por eso que ponemos ahí a disposición todos estos centros a los cuales pueden acudir a recibir ayudas y por supuesto, qué bueno, Rodolfo, que estás visibilizando una de las situaciones en las que muchos familiares pueden incurrir por esta falta de conocimiento y como tiples les menciono, por ejemplo, cuando alguna, digo, tampoco se trata, tampoco se trata de juzgar ni de señalar, pero sí es importante visibilizar que hay muchos centros que pueden obtener de manera ilegal, que si bien son una alternativa a corto plazo, también lo que se busca es que la persona reciba un tratamiento especializado. Muchas gracias, licenciada Sandra, por todas sus respuestas. Con esto concluimos este pequeño espacio. Y bueno, yo nada más agregar que referente a la presentación, la van a recibir en el correo electrónico con el que se registraron para que ahí tengan toda esta información y más a detalle sobre la semana conmemorativa. Y bien, antes de dar paso a nuestro cierre, si quiere hacer unos comentarios finales, licenciada. Pues nada, muchísimas gracias. Esta sesión resultó muy gratificante para mí, estoy a sus órdenes. Y aquí les puse el link de la página de la carrera y de inscripción. Les agradeceré sobre manera que nos puedan ayudar a hacer difusión y cualquier duda que tengan, pues ahí ando en el correo. Y muchas, muchas gracias por la sesión del día de hoy. No, muchísimas gracias a usted. Y por supuesto, agradecemos la participación de todas y todos. Creo que fue una sesión muy enriquecedora, sobre todo un tema muy relevante. De igual forma, agradecemos a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud por su participación y colaboración con el INAFED. Y pues bueno, esperamos que tengan un gran día. Y muchísimas gracias por compartir su tiempo esta tarde. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. 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 Gracias.